No haría falta en las mesas de nuestros hermanos ponceños. Ustedes son verdaderos héroes que cultivan nuestra tierra y van a tener siempre el apoyo y el respaldo del GAL municipal para que esta productividad aumente y sea el desarrollo de todos ustedes. A cada uno de los empresarios mineros, de las empresas privadas, sean estas, cuales sean, un agradecimiento rotundo por ese aporte y cada uno de los que se sumaron aportando con camiones, con camionetas llenas de productos donde nosotros lo que hacíamos es recibir, empacar en fundas y distribuir. No tenemos el valor exacto de cuánto nos ayudaron, pero la colaboración de corazón no tiene precio y todo lo que hicieron ustedes sirvió para solventar esta emergencia donde nuestra gente estuvo aislada, encerrada en sus casas. Ustedes recordarán esas calles vacías, esas calles sin vehículos, una avenida principal que atraviesa aquí donde a las 4 o 5 de la tarde no había un vehículo que transitaba. Era, disculpando a nuestros fieles difuntos, parecía cementerio cada ciudad. Pero ahí, ahí estuvo la mano solidaria, la mano amiga, la mano que echó adelante para que nosotros podamos apoyar a nuestro pueblo, a nuestra gente. Siempre juntos, logramos cosas importantes, pudimos superar. Mis deseos a cada uno, de cada familia, de quienes se nos fueron, que se sepan sobreponer de la pérdida de sus familiares, porque sí se nos fueron y mucha gente. Incluso entre ellos, personas que fueron contribuyendo en el centro de ACOPO. Se nos fueron por esta pandemia. Mucha gente se nos fue por la pandemia, porque se contagió, y otros porque no, por otro tipo de cosas, pero se nos fueron. Y siempre estaremos paralentales a ustedes, que son las familias que quedan sufriendo. Porque así nos toca, a cada uno de nosotros, cuando se pierde un ser querido, duele y mucho. Y pregúntenme a mí, que yo lo he vivido en carne propia. Señores concejales, compañeros todos aquí presentes, lo único que quiero es reiterar el agradecimiento y la invitación a seguirnos sumando, a seguir formando ese núcleo y ese puño fuerte, unido y aguerrido, para sacar adelante el cantón Camilo Ponsa Enríquez. No desmayemos, como siempre les he dicho. No nos guindemos del barco mientras lo empujamos, porque ese peso que aumenta nos retrasa más todavía. Siempre en un solo puño, en unión, como trabajamos en la pandemia, saldremos adelante empujando el barco para un mismo norte. Empujando el barco al desarrollo, al crecimiento de nuestro cantón y al cambio de la imagen de nuestra ciudad, de nuestros pueblos, porque nos merecemos todos. He aquí la muestra de que sí se puede cuando se quiere. Tenemos mucho por hacer, algo hemos hecho en cada comunidad, algo hemos hecho en cada barrio, pero nos falta mucho. Esperamos y reitero que Dios nos permita que en estos dos años que nos quedan podamos lograr tres o cuatro veces más construir obras de las que ya hemos hecho. Señoras y señores concejales, reitero la invitación a trabajar en equipo, en unidad con nuestro pueblo, para nuestro pueblo. Muchas gracias.